Hola gente linda, soy Lorena Pérez y esto es Saborapué. En este video vamos a usar un alimento que es tan poderoso que viaja al espacio. Vení, vení, vení. La NASA lo eligió como un super alimento para sus astronautas. Estoy hablando de un alimento andino y con orgullo podemos decir que Salta es una de las zonas productoras. Por eso merece un gran aplauso señoras y señores porque estamos hablando de la quinoa. Y quizás te estás preguntando por qué la NASA lo eligió como super alimento porque es muy pero muy completo. Es de fácil asimilación, es de fácil digestión, no engorda, es rico en fibras, en hierros, no tiene gluten lo cual lo hace apto para celíacos. Ayuda a reducir el colesterol, es fuente omega 3 para el corazón, para el insomnio, para el estrés. Aporta magnesio, lo cual es ideal para deportistas, para los huesos, para las migrañas. Es increíble, tiene muchísimos beneficios. Por eso vamos a preparar ahora ya dos recetas a base de quinoa para que puedas llevar al laburo, al colegio, a la universidad, donde vos quieras. Son frescas, son fáciles de hacer, son super nutritivas. Comencemos ya. Lo primero que vamos a hacer es lavar la quinoa muy pero muy bien para poder sacarle el gusto amargo. Cuando esté limpia nuestra quinoa vamos a escurrir un poco, ponemos un poquitito de aceite, yo estoy usando aceite de oliva y vamos a dorar la quinoa. Cuando estén listas echamos una taza de agua en nuestra olla porque yo estoy usando una taza de quinoa. Tenemos un poquitito de sal y tapamos nuestra olla. Esto se prepara tal cual que un arroz. Ahora sí llegó el momento de preparar nuestros frascos de quinoa. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro aderezo que va a ir en la base de mi frasco. Una cucharada y media de vinagre de manzana, media cucharadita de miel, una cucharada y media de aceite de oliva, tres cucharaditas de agua, un poco de sal, pimienta negra, orégano y por último semillitas de sésamo. Lo mezclamos un poquitito. Vamos a colocar primero los vegetales que sean más resistentes a lo húmedo. Por eso ponemos primero zanahoria, garbanzos que tienen mucha proteína. Vamos con nuestros huevos duros, nuestro alimento nutritivo, quinoa, choclo en granos, palta y vamos a pintarla muy bien con limón para que no se ponga negra. Semillitas de girasol y por último vegetales de hoja, en este caso espinaca. Y mirá lo que quedó. Vamos a la opción número 2. Colocamos en nuestra base del frasco nuestro aderezo que ya lo tenemos preparado. Echamos pepino, tomates cherries, un poquito de apio. Vamos a seguir con el huevo, nuestra quinoa, almendras, queso de cabra en cubitos. Qué rico que queda ahí, está volando. Y por último vamos a poner nuestra rúcula. Vamos a cerrar. Y listo, tenemos nuestras ensaladas de quinoa preparadas para consumirlas. Y vamos a probar una. En mi caso prefiero volcarla en un plato. Si vos querés consumirla en el mismo frasco, acórdate de vertirla bien. Vamos a probar esta ensalada de quinoa. Riquísima, un espectáculo. Si te gustó este video, dale un me gusta, deja tu comentario acá abajo. Y suscríbete a mi canal de YouTube Sabor a Pue. Y nos vemos pronto, pronto. Chau, chau. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabor a Pue. Hoy vamos a hacer mermelada de arándanos. Es fácil de hacer, lleva muy pocos ingredientes y tiene muchísimos beneficios que te vas a sorprender. Quiero contarte un dato muy curioso. Y es que en la antigüedad, las tribus indígenas americanas utilizaban el arándano para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Y es por eso que hasta el día de hoy, el arándano es considerado una súper fruta. Por su gran contenido en vitaminas, es antioxidantes, es antiinflamatorio, antibacteriano, es bajo en grasas y tiene muchas fibras, entre otros beneficios más. Así que me callo la boca y vamos a comenzar con esta receta. Pará, pará, pará. Quédate hasta el final del video porque voy a darte las claves para que esta mermelada te salga perfecta. Vamos. Vamos a lavar nuestros arándanos para luego pasarlos en una olla. Nosotros estamos usando 600 gramos de arándanos y vamos a utilizar 450 gramos de azúcar. Vamos a echar juguito de limón y utilizamos cucharas de madera para revolver. El fuego lo ponemos medio alto y dejamos que la fruta alargue todo su jugo. Y en cuanto comience a hervir en unos 10 minutos más o menos, ponemos el fuego en mínimo y vamos a dejar que siga la cocción revolviendo de vez en cuando sin tapar la olla. Mientras se va cocinando, podés suscribirte a mi canal de YouTube. Dale click ahí a la campanita para que te avise cuando subimos nuestros videos y no te pierdas ninguno. Esto pinta como que no pasa nada, pero ya de a poco vas a ver que va tomando esa consistencia de mermelada. Así que lo único que hay que hacer es tener paciencia, esperar y mientras tanto podés buscarme en las redes sociales. Búscame en Facebook, en Instagram como Lore Pérez y vamos a estar en contacto a través de las redes. Mientras tanto yo también voy a estar curioseando un poquitito las redes mientras esperamos la mermelada. Y nuestra mermelada de arándanos ya está lista para que la pongamos en nuestros frasquitos. Es muy importante que los frascos estén limpios, secos. Ya tiene que estar esterilizado para que pongamos nuestra mermelada acá. Algo muy importante que tenés que saber es que cuando apagamos el fuego, la mermelada al enfriarse toma una consistencia mucho más firme. Entonces hay que sacarla un poquitito aguada. Si a vos no te gusta que estén los trocitos de arándanos, un consejo sería bueno que le pases la mini pimer para que no te quede nada. Pero a mí me gusta así como está, con esta consistencia. Así que vamos a poner en nuestros frasquitos. Ya el fuego lo apagamos. La clave es que envasamos el dulce en caliente, llenando muy bien los frascos. Tapamos rápidamente nuestro frasco y lo invertimos para pausterizar 5 minutos y después lo invertimos a la posición normal. Al igual que el resto de las conservas, a los dulces hay que dejarlos enfriar al ambiente. Y mirá cómo quedó nuestra mermelada en nuestro frasquito. Una vez fríos, los rotulamos, los decorás de la forma que quieras. Yo ya mermé la mesa para merendar, para tomar el té, porque tengo un invitado muy especial. Vení. Y contame cómo te salió la mermelada, ¿eh? A él le encantó. Y ahora vamos a tomar nuestro té. Así que te espero nuevamente en Sabor Apué. Chau, chau. ¿Te gustó? ¿Qué tal? ¿El té? ¿A quién le vamos a regalar el té? Aquí. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabor Apué. Hoy estoy muy contenta porque salimos a la calle a descubrir cosas nuevas para ustedes. Se trata del famoso quesillo que es de producción artesanal del noroeste argentino. ¿Me acompañas? Vamos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Dale click ahí a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Dale me gusta y deja tu comentario aquí abajo. Agradecemos a Claudia Suica quien nos brindó su receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 10 litros de leche de vaca, 2 tazas de suero o podés reemplazarlo por 2 tazas de agua tibia. Y vamos a necesitar 2 cucharadas de cuajo. En una olla o en un bowl vamos a colocar todos estos ingredientes y vamos a mezclar muy pero muy bien para que se integran y dejamos reposar durante 45 minutos aproximadamente. Vas a ver que la preparación toma una consistencia muy similar a la del chogur. Y lo que vas a hacer a continuación es mezclar muy pero muy bien todo y dejan reposar unos 25 minutos más. Ahora vamos a quitar más de la mitad del suero. No todo porque el suero es lo que le ayuda a madurar para hacer los quesillos. ¿Cuál es el suero? El suero es el líquido. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ayudándote. Con un colador vas a quitar más de la mitad del líquido y vas a retener la cuajada. Por último, dejar reposar durante 8 o 9 horas la cuajada. Y continuamos con Claudia para que nos explique cómo sigue el proceso. Ahora pongo la sal ahí al agua. Ahora vengo, saco la cuajada y la pongo ahí a la olla para que se disuelva. Tiene que estar bien caliente. Y voy mezclando, sacando así de a poquito la cuajada de abajo para que se disuelva todo parejo. ¿Visto? Tiene que estar lo más caliente que pueda la olla. Lo mermo un poco porque está mucho. No es de cambiar agua cada rato. La misma agua nomás se hace y se sigue haciendo. Mira, ¿ves? La cuajada, ¿ves? Ya se está desarmando toda para hacer ahora los quesillos. Ahí está ya para el quesillo. Listo, ¿ves? Ahora para estirarlo. Ahí. Es de todo el proceso para el quesillo. Agua, sal y quemarse las manos. Nada. El quesillo se produce durante todo el año en la provincia de Salta. Si estás de pasada, no dudes en venir a probar este postre típico y popular del norte argentino. Y si te animaste a prepararlo allá en tu casa, no te olvides de dejar tu comentario y contame cómo te salió este quesillo que va acompañado con miel de caña. Después del almuerzo o de la cena, este postre viene espectacular. Nos vemos pronto en un nuevo video de Sabor a Pue. Chau, chau. Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabor a Pue. Mi nombre es Lorena Pérez. En este video les tengo preparado una sorpresa. Vamos a preparar un postre dulce y súper nutritivo. Hoy hacemos plan de quinoa, señoras y señores. Este postre es una bomba. Mientras pensaba en una receta para este video, encontré en Facebook una página que se llama Alimendar. Y la verdad me gustó mucho la idea de este programa, que es brindar recetas saludables, económicas, nutritivas y sobre todo utilizando los alimentos de nuestra tierra. Pero nunca, pero nunca en mi vida me imaginé de utilizar la quinoa en el flan. A mí me pareció un poco loco y quizás a vos también te parece un poco raro porque yo nunca lo había escuchado, nunca lo he probado. Así que vamos a descubrir juntos qué tan bueno es este flan de quinoa. Vamos a ver en su canal de YouTube la receta que está detallada al final. Los ingredientes dicen 200 gramos de quinoa, 200 gramos de azúcar, 500 centímetros cúbicos de leche, una cucharita de esencia de vainilla, 4 huevos y por último azúcar para el caramelo. En el video no detalla si son 200 gramos de quinoa cocida, pero vamos a suponer que es así. Por lo tanto, hace rato estuve sacando números y necesitaríamos 70 gramos de quinoa cruda. ¿Por qué? Porque la quinoa, cuando la cocinamos, triplica su volumen igual que el arroz. Pero antes quiero decirte que te suscribas a mi canal de YouTube, que le des clic ahí a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Mientras tanto, nosotros vamos a preparar esta quinoa. No te olvides que hay que lavarla muy, pero muy bien en la quinoa. Puedes dejarla en remojo unos minutos porque tiene saponina. Es como si le hubieras echado detergente, pero nada que ver. Mirá, es la saponina que tiene un sabor amargo y que tenemos que sacarle sí o sí. Por eso, tómate tu tiempo para lavarla bien. Cuando esté limpia, la cocinás tal cual que un arroz hasta que esté tierna. Vamos a preparar el caramelo. 50 gramos de azúcar, que serían aproximadamente 4 cucharadas. Y echamos 3 cucharadas de agua. Y dejamos que se cocine a fuego lento. Va a necesitar ayudarte un poco con una cuchara de madera para revolver bien. Y ya está el caramelo. Volcamos en nuestros moldes. Yo tengo estos moldes individuales, pero vos si tenés uno grande, está perfecto. Ponés en el molde que tengas en casa. Ahora reservamos para que enfríen y colocamos en un bol los 4 huevos. Estos huevos que conseguí son huevos gigantes. Muy buenos. Algunos son como dobles. Vamos a colocar 200 gramos de azúcar. Lo que vamos a hacer ahora es mezclar esta preparación. Ahora vamos a agregar la leche. Colocamos la esencia de vainilla y mezclamos esta preparación. Y ahora vamos a colocar nuestro ingrediente principal, que es la quinoa. Y mezclamos un poco más. Volcamos toda nuestra preparación en los moldes. Esto lo llevamos al horno a baño María a 180 grados durante una hora y cuarto. Lo que vamos a hacer a continuación es desmoldar nuestro budincito. Budincito no es flan. Lo que vamos a hacer a continuación es desmoldar nuestro flancito de quinoa. La clave es que puedas prepararlo con anticipación. Lo mejor sería que lo deje toda la noche y al otro día recién lo desmoldás. Y si no, lo dejas 5 horas en la heladera. Para desmoldarlo vas a ayudarte con un cuchillito. Para ayudarnos en los bordecitos. Vamos a poner el plato así y vamos a invertir nuestro flan. Vas a darle unos pequeños golpecitos. Despacito, despacito y vamos sacando. Qué nervios y qué emoción porque la verdad que salió muy bien y la pinta está espectacular. Me encantó. Se lo siente al flancito súper suave y tiene una textura bien crocante que lo hace especial. Este es un postre que mejora nuestros hábitos alimenticios. Estás comiendo algo dulce, algo rico y algo súper nutritivo. Si te gustó este video no te olvides de dejar tu comentario aquí abajo. Dale me gusta y nos vemos en un nuevo video de Sabor a Puede. Chau, chau. Hola gente linda, bienvenidos a Sabor a Puede. Mi nombre es Lorena Pérez y vamos a hacer mates riquísimos. Para vos, para vos que hacéis mates sopa y tus amigos siempre se ríen. Acordate de mí. Nunca más van a reírse. Las claves de lo que sí tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Mira. Paso número 1. Ponemos a calentar el agua pero no te despegues porque el agua no tiene que hervir. La temperatura ideal es de 60 a 80 grados porque así resulta mucho más delicioso y además porque es bueno para la salud. Paso número 2. Llena tu mate con 3 cuartos de la capacidad. No la llenes hasta el tope porque ese es un error frecuente. Ahora vamos a sacudir un poquitito para que todos sus componentes puedan mezclarse y así puedas apreciar mucho más el sabor. Paso número 3. Lo que vas a hacer a continuación es mover la yerba a un lado del mate y si te gusta dulce es el momento indicado de poner un poco de azúcar. Entonces lo que haces ahora es echar el agua caliente del lado que tiene menos yerba y de ese mismo lado colocas las bombillas tapando el orificio. Lo que hacemos nosotros acá en el norte es poner un poco de burro o un poco de cedrón que es lo que yo voy a hacer en mi caso. Le ponemos más agua pegadito de la bombilla pero no sobre la bombilla sino al lado. Y listo, tenemos nuestro primer mate hecho. La clave es que el agua no esté hervida. Otra cosa importante, quizás te preguntas ¿cuándo tengo que cambiar la yerba? ¿cuándo tengo que renovarla? Cuando ves que en tu mate están flotando la yerba, bueno, ahí tenés que cambiar la yerba instantáneamente. Es alarma roja. Atención, hay que cambiar la yerba en ese momento. Otro dato importante y que chirlo en la mano, aquellos que toquen la bombilla. No se toca la bombilla, señoras y señores, no toques la bombilla. La bombilla no se toca, queda quieta. El mate es un excelente aliado, un excelente amigo para compartir charlas con la familia, con la suegra, si querés, si no querés, no. Con los compañeros del trabajo, la universidad, donde quieras lo podés llevar. Animate a hacerlo porque te va a encantar. Es riquísimo, se te van a llenar los ojos de estrellas. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y nos vemos nuevamente en SaboraPues. Chau, chau.